¿Quién es que tenia la... A la Jimena Duarte Rosada? Hola, son dos. Ven manejar. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí vamos. Me gusta esta cámara. ¿Cómo se llama? No sé, güey. ¿Nike? ¿Qué? Night Shark. Night Shark. La pariente de... ¿Cómo se llama? Ay, Pedro. No puedes manejar mejor. Pues los pinches carros que se atraviesan, güey. No me culpa. ¿Lanza misiles, güey? Sí, sí. Cogí. Caca. Venga, venga, pues. Yo ya quiero estrenar esta camioneta en mis manos. La quiero poner en la camioneta. Esta está poniendo shit. Marihuana en la camioneta. Marihuana en la camioneta, o tú? Ey. La quiero poner... La voy a poner igual como a la... Una rolita. Rojo lava con llantas... No, 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 no. No, no, no. Pedro, déjame porr. No, no, no. Ya apúrense. Ya llegué, vamos. Venga, hay que tumbar, ¿o qué? Nosotros llegamos. Está loca la estroca. Sí, ¿vamos a tumbar a esos o qué? Listo. Ah, la vamos a proteger, ok, ok. Pero ustedes vayan al otro... Tiene que salir de la... No, 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 no. Fíjate, güey. Moli, Moli, ¿y la policía, güey? Pedro, ¿qué está ahí? Ya nos están peleando. Ahí están, en la policía. Ahí está, Pobrito, sobres. Cuidado con la, güey, ahí está. No le vayas a pasar por la gente. Todo, Pobrito. Ahí está, Pobrito. A la Berta. Eso. Tienes escolta, Papu. Ahí está, Pobrito. Eso. Ya, vuela. Vas, viejilla. En una película de acción. ¿Qué haces, es puro misil? Este, Pablo? No, sí, bueno. Cierro. No se dan nada. Sí, güey. Bueno, sí, sí, sí. No, el otro es que me tiene. El se dan con misilí más rápido. A la Berta. Vale, voy a pisar. Ahí voy, ahí. ¡Tiro malo! ¡Mátalo! A la Berta. ¡Mátalo! 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 El... Ahí va el... ¡Ándale, joder! Hay que cuidar a ese. El de la home. Cuidado. Ese Ruco. Es un Ruco, verdad, que la está manejando. Otras, otras. Sí. Tengo que ir. ¡Voliboli! ¡Voliboli! ¡Mátalo! 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 El tiro con los pinches helicópteros también. ¿Quién? Si no se mató ¡Al tiro poquito! ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! ¡Quién le cortó encima! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Híjole! ¡No se dejó! ¡Está duro! ¡Jejeje! ¡Ahí sigue! ¡Venga! ¡Cobre, coblo! ¡Ahí caigan! ¡Para fin! ¡El FBI! ¡Eso está ahí bajo mí! ¡La verdad es que las camionetas! ¡Las patrullas! ¡Tiro! ¡Ahí hay alguien con un buzzard! ¡Ah no! ¡Es un super bolito! ¡Hay que cuidar de lo que sube! ¡Ahí hay gente! En esta no nos vamos a matar, ¿verdad? Pero supongo que no ¡Molly molly! ¡Mexican! ¡Muévete, mexican! ¡No, ya! ¡No! ¿Está tan baja de meter misiles? ¡Hay que proteger el helicóptero! ¿A dónde van? ¡Ahí va, ahí va! ¡No, ya! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Ah! ¡No va a ir acostumbrado! ¡Rápido, rápido! ¡Ah, ahí lo van! ¡Ah! ¡Ah, ahí lo van! ¡Ah, ahí lo van! ¡Ah! ¡Ah, ahí lo van! ¡Ah, ahí lo van! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Pedro! ¡Pico, llegué, llegué, llegué uno! ¡Ya! va a salir extraño ¡Ole! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡No tengo ángulo mexican! ¡Excelente! ¡Excelente papu! ¡Venga, venga, venga! ¡Aaah! ¡No, pues sí! ¡Milkia se los hechó a todos, wey! ¡Vuela, amiguito! ¡Ale abiertale, ale abiertale! ¡Al tiro, al tiro! ¡Mexica, tú! ¡Milkia! ¡Ah! Hay más abajo, hay más abajo! ¡Y arriba! ¡Y en todos lados! ¡Viene uno! ¡Y dentro! ¡Oley moley! ¡Me cayó el helicóptero, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vamos! ¡Tenemos que destruir! ¡La verruga! ¡La verruga! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos a un policía! ¡Oley moley! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡De aquí! ¡Concluyó, déjale! ¡Fugue! ¡Ale abiertan! ¡Ale abiertan! ¡Oley! ¡Sí! 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 ¡Ya está manejando a Pedro! ¿Por qué no me ponen enfrente? ¡Ja, ja, ja! ¡Pedro! ¡Es que se mueve como el de Rafael Furioso que se atraviesan! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Me tiro con estos men! ¡No se mienta! ¡Horale! ¡Quítatee! ¡Que se vuelva! ¡Oera! ¡Aquí juega! ¡Venga para adelante! ¡Aquí adelante! ¡Oblima! ¡Oblica adelante! ¡Uy se me fue tanto! ¡Cámara! Ya vamos llegando Ya vamos llegando Voy a 80 Yo tengo que ir arriba de 100 todo el tiempo Que no te fue Uhhh, hermana Lo bueno que ya, ya vamos a llegar Bueno, casi Brrr Esto se va a descontrolar Ya llegamos Listo Ando pego Madurísima Willy Recoge el remolque, cual remolque Ya loco el remolque No Camara, camara Quema el llanto ¿A dónde se puede entrar? No, no, no Tenemos que ir por el remolque Tenemos que ir por el remolque Yo me llevo este Pero no Es que el remolque antiaéreo a alguien se le cayó ¿Qué pasó? A mí no No es Es que hay un remolque ahí, recoge un remolque antiaéreo No, no Lo tenemos que meter en la caminata Hombre O sea, ¿puedes soltar ese? Se supone que ya acabamos la misión Oh ya Está allá Los demonios No es que tardos Nuestro Leo Trece mil